¡Suscríbete al canal! ...desde el lado izquierdo con borde interno. De nuevo el gallego. Miren cómo la baja barrera. La baja con zurda y le pega con la más débil, con la derecha, pero la cachetea con una técnica exquisita, con borde externo. Otro golazo. Era el 2-0 para Universidad Católica.